de la ciudad de Antioquia. José Fernando Gil. José, bienvenido. Muchas gracias, Duber. Buenas tardes para usted, para los televidentes y obviamente para nuestros invitados, ya el mejor alcalde como usted lo dice. María Andrea, con las buenas tardes. Me gusta mucho su blusa, ¿sabe qué? Sí, el sagrado corazón. El sagrado corazón de Jesús o de María, no sé, pero me gusta que salta. Como navideño ya, porque el rojo de María Andrea. Sí, señora. Y bueno, le damos la bienvenida al alcalde del municipio de Sabaneta, Santiago Montoya. Alcalde, qué bueno tenerlo por acá nuevamente en nuestra mesa de opinión. Usted en diferentes oportunidades nos ha acompañado contándonos sobre sus proyectos, sobre lo que venía haciendo ya hoy, prácticamente despidiéndose de los antioqueños a través de la primera mesa de opinión de Antioquia. Y con muy buenas noticias, bienvenido. Así es, pues no podíamos dejar pasar este fin de año sin venir a despedirnos de cada uno de ustedes y de los televidentes que acompañan todos los días este programa. Quiero contarles que muchísimas personas me saludan en la calle como si me conocieran de toda la vida y me dicen, yo te vi en Nos Cogió la Noche. Y así que es muy bonito saber qué es aquí en esta mesa de opinión donde uno se conecta con tantas personas en este departamento. Alcalde, antes de preguntarle por tantos temas que tenemos hoy en la agenda, yo quiero que nos cuente y que nos haga un balance rápido de lo que representó para usted estos cuatro años de gestión. Que antes de entrar al programa, pues le decía yo al alcalde, ¿qué hace que usted nos está acompañando acá en el foro que hacemos de Cosmovisión con todos los precandidatos? Entonces, luego vino ya como alcalde electo y ya se está despidiendo, el tiempo pasa rápido. Es cierto, pero a mí estos cuatro años se me hicieron como de ocho, muy largos, porque fue de mucha intensidad, mucho trabajo, pero digamos ver los resultados calificados por una entidad de la categoría de Colombia Líder y por las instituciones que estuvieron revisando, avalando, calificando la gestión de cada uno de los alcaldes y saber que nos trajimos ese primer lugar. Primero, un reconocimiento a mi equipo de trabajo, eso no es un reconocimiento para mí, eso es un reconocimiento a un equipo correcto para el momento correcto de la historia y a la construcción de un plan de desarrollo y a la ejecución de ese plan de desarrollo que le pusimos a la gente al servicio durante estos cuatro años, incluido el Jumanji que nos tocó atravesar. La pandemia que fue un cuento bien increíble. No se le pasaba a nadie. A nadie, esa vaina no existía en los planes de nadie. La ola invernal más larga que yo haya conocido en mis 40 años de vida, yo vio tres años y medio seguido, una locura, paros, el tema social, las marchas sociales que hubo alrededor de todo esto, el cambio de gobierno, ese estallido social, el cambio de gobierno, la inestabilidad del gobierno nacional que no ha sido capaz de conectarse con las regiones y aún así lograr sacar estos proyectos de gobierno adelante es muy meritorio. Alcalde, pero usted considera que en realidad, ¿qué fue? Porque yo pienso que las dificultades las tuvieron todos, el plan de desarrollo lo cumplieron muchos, pero en realidad quien destacan como el mejor gobernante de un tipo de ciudad en el país es a usted. ¿Cuál fue ese diferencial suyo? Bueno, hermano, yo les digo lo que creo, que la gente ha identificado el amor que yo le tengo a Sabaneta y a ese trabajo que yo hago por la gente, porque yo estaba participando, concursando con alcaldes muy buenos, el del Santuario, el de La Ceja, la alcaldesa de Tenjo, Marinilla, o sea, líderes muy buenos, que seguramente también aman mucho sus territorios, hicieron un trabajo muy bueno, pero nosotros hicimos un componente social muy fuerte, no hay una historia reciente, en los 50 y pico de años que tiene Sabaneta, 56 años, nunca se había hecho una inversión social tan alta que hubiera priorizado tanto a la gente y las poblaciones especiales como los niños y los adultos mayores, no hay un antecedente de esa inversión, y yo creo que ahí estuvo el plus, porque aunque nunca nos van a recordar por las obras sociales, sino por el ladrillo y el cemento, particularmente para esta calificación, lo humano fue fundamental, aunque hicimos obras, muchas obras, lo humano fue protagonista. Alcalde Santiago, ¿cómo es ese proceso para que usted fuera elegido el mejor alcalde del país en esa categoría, entre 20 mil y ciudades entre 20 mil y 100 mil habitantes? ¿Cuál fue ese proceso? Porque no es solamente como que, ve, me postuleo, mandé mi plan de gobierno, realmente es muy revisado y tiene varios filtros. Sí, Colombia Líder es una institución pues de una envergadura altísima, altísima, con unas instituciones que respaldan eso de atrás también muy fuertes, de hecho parte del jurado calificador es la Universidad de los Andes, con un nivel técnico y de profesionales enorme, que miraban, primero, cuántos realmente hay en esa categoría, son un poco más de 800 alcaldes, de esos cuales, digamos, ameritaban por las condiciones de su plan de desarrollo que fueran evaluados, tenidos en cuenta y que se inscribieran, que quisieran participar en ese proceso. Luego, hacen una depuración como de 30 alcaldes de los que califican en esa categoría y luego pasan 5 alcaldes que van a una actividad que ellos llaman gobernantes al tablero y miran primero cómo ha sido el proceso de conocimiento de territorio porque nos ponen a que, digamos, en un minuto, usted qué tiene que decir de Sabaneto, usted qué tiene que decir de su municipio, en esto, en esto y en esto, dígalo así, y luego nos sacan contra alcaldes, confrontados alcalde con alcalde, cara a cara, y usted qué hizo en tecnología, usted qué hizo en desarrollo humano, usted qué hizo, cada uno tenía un minuto para responder sobre eso y contar lo profundo y además, ellos se fijaban mucho en los indicadores de impacto, no en los de producto, no de, ah, personas impactadas, 4 mil, no, 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 realmente cuál era el indicador de impacto que había en cada una de esas actividades y nosotros logramos unos procesos de transformación muy grandes en educación, en seguridad, en movilidad, hoy por hoy somos el municipio más seguro del área metropolitana con el menor número de homicidios de todo el Valle de Aburrá, con el menor número de hurto a personas, de hurto a establecimientos de comercio y adicional, todo el programa internacionalización que se logró hacer durante estos cuatro años, hay muchos temas, hay un antecedente, esto sí es relevante en la calificación y es por qué Sabaneta se ganó el primer lugar como el municipio más competitivo de Antioquia, o sea, qué hicieron en Sabaneta que ya no se lo ganó Medellín, que no se lo ganó Envigado, que no se lo ganó Río Negro, algo pasó en Sabaneta, venga, fíjense qué pasó en Sabaneta, ese indicador que es otro premio que nos ganamos, mide otros componentes, calidad de la educación, pertinencia de la educación, cómo transformaron ustedes los niveles de seguridad, cómo transforman los niveles de calidad de vida de la gente y un montón de indicadores que nos pusieron por primera vez en la historia como primer municipio para que llegue la inversión, para que la gente emprenda, para que la gente quiera desarrollar un modelo de negocio y no es gratuito, que entonces lo que hemos desarrollado durante estos últimos cuatro años lleve a que llegue la inversión más alta en toda la historia de Sabaneta, en este caso el Arena Primavera, una inversión de 200 mil millones de pesos que le va a transformar toda la dinámica económica al territorio. Pero le salió usted adelante a Medellín, todo el mundo estaba esperando esa arena acá pero nadie se esperaba ese golpe de opinión y esa obra. No tiene un porqué, o sea, pasaron muchas cosas de fondo para que un inversionista de la calidad de la arena llegara a Sabaneta y no a Medellín y no a otro territorio. Unas condiciones que se fueron dando en el ecosistema de Sabaneta para que llegaran allá. Eso, yo creo que detonó la decisión de ganarnos ese premio. Alcalde de Santiago, antes de que nos continúe hablando de la arena primavera porque hay que ir al detalle de eso, a mí me llamó mucho la atención y lo estábamos viendo con duda en el momento de la transmisión de esa premiación y uno generalmente ve a los mandatarios serios, firmes, con carácter, pero a usted lo vimos absolutamente conmovido cuando le entregan ese reconocimiento y usted nos decía bueno, ya hemos ganado otro premio y otro. ¿Qué fue lo que lo conmovió en este tan particular porque usted estaba en las lágrimas agradeciendo y casi no podía ni hablar? Sí, y me acuerdo de eso y se me chocolataban los ojos porque realmente fue muy sentido. Yo hasta que no llegué a la final no dimensioné el impacto del premio. Yo no tenía ni idea qué era ese premio, no dimensionaba esa vaina, pero me cargaba mucho, era que me dieron mucho garrote. a mí me dieron muy duro, en campaña, en esta última campaña electoral no atacaban al candidato de la continuidad en Sabanete sino que me atacaban a mí y nosotros habíamos trabajado mucho y todo el mundo, todo el mundo de la oposición me atacaba era a mí y no al candidato y querían resaltar todo lo malo cuando habíamos hecho un montón de cosas buenas pero además era como un reconocimiento a mi familia y a mi equipo de trabajo. Hubo un momento inclusive en el evento en que le pedí públicamente perdón a mi esposa y a mis hijos porque si hay algo que la gente no ve de un gobernante de un mandatario es lo que está sacrificando en ese trabajo la familia y mis hijos la cantidad de horas que le tuve que quitar a mi esposa a mis hijos para poder estar al front del proceso de gobierno fueron muchísimas y por eso me conmoví tanto o sea era valió la pena todo este trabajo todo este sacrificio y era como mostrar eso de el garrote no había una razón como tal porque acá está el resultado ahí estaban los resultados y no porque lo dijera yo no porque lo dijera la gente que trabaja en la alcaldía ay usted lo felicita es porque trabaja en la alcaldía no había había técnica hay una validación nacional total y realmente Colombia Líder es una entidad muy potente que tiene un reconocimiento muy alto en el país y bueno que lo dijeran ellos para mí fue un bálsamo para mí es como si me hubieran peinado con bálsamo ese día porque nada descansado un poco de tema como se convierte Sabaneta en el municipio más seguro del Valle de Aburrá como reduce sus hurtos de motos en general de vehículos homicidios que se hizo en especial estar en la calle a ver primero crear la secretaría de seguridad que no había priorizar la seguridad como uno de los más grandes elementos del patrimonio de la gente usted de qué le sirve una casa de mil millones de pesos si no puede salir tranquilamente a la calle o de qué te sirve tener muy buenos restaurantes y la gente no se siente tranquila para ir a comer en ese restaurante no tenía mucha lógica dos saber que el componente humano tenía que ir de la mano de la tecnología y logramos iniciar el proceso de consolidación de la central de monitoreo más moderna del país que fue otro de los componentes que se verificó tanto en el de competitividad como en el de Colombia líder hoy tenemos la central de monitoreo más moderna del país y cada una de esas acciones acompañadas de que todos los días había un retén de la policía por la mañana por la tarde y por la noche todos los días y que logramos juntar tres instituciones la policía patrullaban con los agentes de tránsito y patrullaban con la gente de espacio público entonces en cada lugar si había una moto con placa alterada no solamente se le hacía comparendo de policía sino que se le inmovilizaba la moto y tenga su comparendo de tránsito y es el combo combo completo entonces empieza a pasar algo en la ciudad y eso no lo no lo decíamos nosotros lo dice la policía y es que se regó el rumor de que en Sabaneta todos los días habían retenes entonces no entraban consolidamos la patrulla K9 fuimos el primer municipio en comprar perros antinarcóticos y nosotros nos subíamos a los buses entrábamos a los colegios a que los perros olfatearan y yo iba con ellos y todo ese proceso con el secretario de seguridad al comandante de policía quienes les hago un reconocimiento a la policía nacional porque realmente esos hombres han trabajado muy bien en Sabaneta así se logró y sin miedo a enfrentar yo me tomé algunos atrevimientos de hecho yo patrullaba con la policía y el secretario de seguridad y yo requisaba eso no lo debería ni decir pues yo requisaba si me tocaba requisaba la gente tenía que saber que hay un alcalde que le dolía esa vaina y cuando llegábamos donde jóvenes consumiendo marihuana les quitaba la droga la destruíamos delante de ellos y le hacíamos un comparendo llamábamos a sus padres de familia los hacíamos responsables del tema y eso empieza a ser un voz a voz a ese alcalde a ese alcalde a ese alcalde si es cansón pero estábamos en todo y lo publicábamos y tuvimos cosas que lamentamos nos mataron una señora en un fleteo hirieron a su esposo pero no descansaron el 100% de los homicidios que se cometieron en Sabaneta el año pasado y este año están resueltos Alcalde ¿qué le queda al alcalde entrante Alder Cruz en materia de seguridad para seguir implementando? porque nunca va a ser suficiente la verdad el recurso nunca va a ser suficiente la ciudadanía siempre va a exigir más la delincuencia también va a la vanguardia y no nos podemos esconder a esa realidad siempre van también como mirando a ver cómo hacerle el kit a la norma a la ley ¿qué le queda al alcalde Alder para continuar? mira internamente creamos la Secretaría de Seguridad dejamos una estructura muy sólida que tiene muy bien ya mapeado el territorio entonces no va a tener un reproceso de venga arranquemos de cero a ver si esto nos da si esto nos funciona no hay estructura dos la central de monitoreo que la dejamos con una capacidad de expansión enorme hoy dejamos 250 cámaras pero el hardware de esa central de monitoreo es para que le colguemos otras 700 cámaras no necesita nada más que soporte detrás para las grabaciones pero la central de monitoreo de saboneta tiene 70 kilómetros de fibra óptica solo para la central eso es muy fuerte logramos generar dos cuadrantes de policía más que nos permitieron hacer presencia en otros sectores y de manera más recurrente más periódica ¿saben qué le queda? le quedan recursos para que pueda seguir avanzando en los procesos de consolidación de la Secretaría de Seguridad porque entendimos de dónde tenían que aparecer los recursos para que nunca se pararan en esos procesos y un equipo yo creo que lo más fuerte ahí es el equipo la gente que hay detrás silenciosamente trabajando con el método que logramos establecer dos homicidios en saboneta este año dos homicidios o sea eso es en una ciudad en una área metropolitana contar eso es muy muy fuerte en una área metropolitana como la es esta donde Medellín tiene casi la mitad de los grupos delincuenciales del país y que se mueven por todo el valle de Aburra María Andrea usted tiene prensa si alcalde Santiago usted nos contaba de las inversiones en cuanto al tema de seguridad y hubo otras vías el centro del adulto mayor por ejemplo los escenarios deportivos todas esas inversiones requieren también de un endeudamiento como deja usted el municipio de Sabaneta en cuanto a las finanzas nosotros tuvimos una aprobación del 50 mil millones de pesos de crédito que nos permitió en tres líneas estratégicas uno la compra de predios para la ampliación de la carrera 43 que la venía al poblado 35 mil millones de pesos 5 mil millones de pesos para el proyecto de vivienda para mil familias donde logramos entregar cerca de 800 subsidios por 22 millones de pesos para cada familia y 10 mil millones de pesos para la central de monitoreo que hemos hecho pagar la deuda que venía trayendo el municipio y detrás un trabajo muy fuerte para elevar las condiciones de estabilidad financiera del municipio entonces hicimos muchas cosas entre ellas convertir a Sabaneta en un municipio que maneje su propio catastro nos volvimos gestores catastrales dos creamos la oficina de fiscalización tributaria que nunca había una fiscalización comenzamos a trabajar en el detalle de la evasión del impuesto tres empezamos a hacer una optimización y una mejor ejecución de los recursos públicos y logramos que ese es otro componente detrás de esto que les menciono el año pasado y este año lograr una calificación triple A de las aseguradoras de riesgos financieros de las entidades públicas el único municipio que tenía esa calificación era en Vigado en Antioquia hoy Sabaneta lo llevamos y lo elevamos a ese nivel triple A por segundo año consecutivo lo importante era llegar y sabernos mantener que es lo que logramos en este 2023 tengo una inquietud alcalde con respecto a la salud por allá yo no sé como a los dos años de usted haberse posicionado o al año recuerdo muy bien vimos un día donde usted estaba enverracado supo este año yo creo de inicios el año pasado el año pasado usted estaba enverracado contra los funcionarios del hospital porque no habían cobrado no habían pasado unas cuentas de cobre el tema del hospital estaba ahí como faltando unos recursos cómo terminó eso cómo termina la salud en general cómo termina el hospital qué le puede hablar a los sabaneteños de su gestión en salud ese siempre será un lunar porque la gente no entiende detrás del hospital qué es lo que pasa la gente le reclama mucho al hospital de sabaneta y aquí voy a hacer catarsis me dejan hacer catarsis adelante la gente le reclama al hospital de sabaneta y el hospital de sabaneta es un hospital público yo le he preguntado a todo el mundo en sabaneta levante la mano quién le paga mensualmente al hospital de sabaneta nadie levanta la mano levante la mano usted a qué EPS le paga y esa EPS le paga mensualmente algo al hospital de sabaneta y nadie sabe todo el mundo le paga esa una EPS quién debe responder por la salud de la gente las EPS porque le exigen al hospital la gente cree que cuando paga mensualmente por su salud está garantizando que el hospital público lo atienda sabe cuánta plata le gira Sura al hospital de sabaneta al mes cero pesos sabe cuánta plata le gira salud total al hospital de sabaneta al mes cero pesos entonces le pagan a un privado para que lo sostenga lo público entonces con qué está funcionando ahorita el hospital contra el lado de la alcaldía para poder abrir entonces Sura atiende de 6 de la mañana a 7 de la noche y de 7 de la noche en adelante jodanse todos vayan para el hospital entonces van a urgencias y en urgencias llegan y a la hora están desesperados porque no los han atendido en las urgencias pero a Sura a Sura lo esperan hasta un día para que le dé cita prioritaria prioritaria porque no tienen urgencias las urgencias las cargas al hospital entonces la carga prestacional de los hospitales 24 horas 365 días que no reciben un peso de nadie y las EPS yo lo atiendo cuando pueda pida cita si tengo especialista pida cita si no espere pero eso sí al hospital exíjale todo pero teníamos el otro problema pero por qué no le pagan las EPS al hospital porque no tienen convenio y ellos tienen sus propias EPS como Confama para que Confama le atienda a eso ¿cuánto le deben las EPS al hospital? hoy tenemos digamos una brecha más corta pero en ese momento le debían casi 7 mil 8 mil millones de pesos en parte porque habían unos funcionarios en el hospital que no estaban haciendo bien las facturas los que le sacaron la piedra y los eché 52 personas en el hospital en ese mes cuando identifiqué eso con la gerente que llegó nueva 52 personas se fueron de tajo pero la realidad de los hospitales públicos es otra hoy las finanzas del hospital obviamente están aporreadas porque el sistema está mal estructurado pero hoy por hoy no le debo un peso de nómina a ningún empleado del hospital a todos les hemos pagado su sueldo con mucho sacrificio hemos pagado esos sueldos y estamos al día con digamos deudas del sector financiero que venía arrastrando el hospital debemos todavía algo de plata algunos proveedores y demás pero el hospital ha ido de menos a más y logramos establecer un proceso de facturación que en línea carga la factura a todas las EPS para poder hacer el cobro y sin menos glosas que es lo otro que afecta mucho el sistema en parte yo tengo una queja con Sura Sura nos mira a las EPS públicas como un patito feo a los hospitales públicos como un patito feo eso sí la gente cuando se enferma para las urgencias del hospital se demoran hasta 6 y 8 meses para pagar esa urgencia cuando las quieren pagar y si no las glosan glosan es que reparan todas las facturas esto se lo pago esto no esto se lo pago esto no y las EPS no te tienen profesionales 24 horas ahí atendiéndote ellos trabajan de 6 a 7 de la noche y de 7 de la noche en adelante miren ustedes con qué se defienden así funciona esta vaina está mal establecido y sobre todo está mal establecido con el sistema de salud público el de los hospitales públicos créame ese es un tema que hay que revisar no para acabar con las EPS porque las EPS hacen muy bien ese trabajo pero tiene que haber una reciprocidad con los hospitales públicos si eso le pasa a Sabaneta no me quiero imaginar lo que pasa con los hospitales de los pueblos a mí porque me tocaba y teníamos con qué girarle plata al hospital desde la alcaldía pero si no cierren no funciona afortunadamente y gracias al gobernador Aníbal también que me ayudó mucho el gobernador me ayudó a sostener ese hospital a mantener 24 horas abierta la puerta pero en eso hay que hacer una revisión yo creo que hay una oportunidad de revisar cómo funciona el sistema de salud no el que plantea el gobierno ni lo que está radicando este congreso en este momento pero si hay una oportunidad de mejora enorme Alcalde es que nos quedaba ahorita faltando lo de la arena primavera y que bueno que nos contara cómo fue que se llegó a esa estructuración y qué tanta participación hay en esta arena primavera de recurso público o simplemente digamos que generó como el espacio la alcaldía de Sabaneta vengan empresas asientes en acá le ofrezco esto dos años y medio con los empresarios dueños de este proyecto estructurando estructurando y mientras en otras partes anunciaban el proyecto nosotros calladitos trabajando en la estructuración fue muy meticuloso logramos establecer un plan parcial donde podía llegar este proyecto y le trabajamos y le trabajamos a eso y le trabajamos también a todo el componente ambiental para estructurar un distrito de ciencia tecnología e innovación y de la industria que hay alrededor de estos arenas o sea el tema cultural el tema de artistas que hay alrededor de esos arenas era enorme pero teníamos que establecer un territorio que le permitiera la llegada a todo eso y trabajar en los otros componentes la movilidad cómo se iba a desplazar la gente hasta allá nosotros tenemos dos estaciones en medio de la arena dos estaciones del metro la llegada de los buses intermunicipales que llegan del suroeste antioqueño y del sur del país descargan en toda la entrada de la arena la avenida Las Vegas la avenida El Poblado que están teniendo en este momento afectaciones viales pero con obras de infraestructura en desarrollo y cuando pusimos todo eso sobre la mesa los empresarios de la arena dijeron es sabaneta vámonos para allá pero no digan nada no digan nada esperemos a que esto se consolide y logramos consolidarlo y no pudimos anunciarlo sino hasta después de las elecciones porque sabíamos que la gente iba a pensar que esto era un tema de estrategia política una palanca y un trampolín que era una estrategia política pero estuvieron ustedes trabajando muy en silencio porque lo que decía de ver ahora escuchábamos era mucho una arena Medellín y pues nunca se escuchó como que sabaneta estaba detrás de este proyecto todo el tema fue de silencio dos años y medio trabajando en silencio juiciosos estructurando el proyecto el componente ambiental sobre todo el más delicado de todo eso el componente de movilidad y se logró sacar los empresarios hablan de 200 mil millones de pesos en la construcción de la arena eso puede costar un poco más pero la derrama económica de eso en sabaneta va a ser enorme solo en boletería al año 15 mil millones de pesos entre 10 y 15 mil millones de pesos y eso que ellos tienen proyectado 75 eventos al año este año en Bogotá han hecho 105 o sea puede ser y Medellín es 10 veces más ciudad para eventos que Bogotá 10 veces más ciudad para eventos así que las proyecciones que vamos a tener en ingresos para destinación específica solamente por la venta de boletas que eso es destinación específica para el sector cultural enorme es enorme lo que va a pasar en cultura en sabaneta en los próximos 30 años alcalde pues bueno el tiempo se nos agotó se nos quedan muchos temas por hablar de esos 4 años pues estuvo al frente de su gestión y bueno desearle la mejor suerte que ha pensado que va a ser en los próximos días una vez termine su periodo descansar tratar de recuperar un poco el tiempo con mis hijos y mi esposa ir a visitar la familia no ha quedado mucho tiempo visitar tías tíos primos en varias partes del país y quiero empezar a recorrer Antioquia y Colombia yo quiero empezar a poner mis ojos en algunos sectores en particular del país porque me gustaría mucho continuar con esta carrera política y tener otros espacios yo quedé con ganas de decir muchas cosas y de hacer muchas cosas y creo que si lo pudimos hacer en sabaneta lo podemos hacer por Antioquia y por el país ¿Usted quiere ser gobernador de Antioquia? no, hasta allá todavía no nos alcanza pero sí me gustaría ir al Congreso yo quisiera ir al Congreso y sentar posiciones muy sólidas porque ahorita que fui alcalde me di cuenta de que hay territorios que no se desarrollan no porque los alcaldes no quieren sino porque a nivel central pasan unas cosas o no pasan muchas cosas que deberían y permitirían desarrollar territorios hay que descentralizar esa vaina hay que pelear para que los recursos lleguen a territorios que no llegan tema de regalías el tema no sé hay una centralización enorme que no deja desarrollar departamentos muy hermosos que tenemos en Colombia alcalde hemos destacado ya para finalizar hemos destacado todo ese recorrido en muy corto tiempo de lo bueno de sabaneta pero usted decía ahora uno a veces se equivoca ¿qué me da culpa le queda que usted dice definitivamente no debería haber hecho eso y aquí metí la pata no le voy a pedir un top 3 no es que son muchas cosas a veces yo creo que me da culpa haber permitido que algunos actores políticos intervinieran en cosas que no tenían que intervenir por ejemplo me da culpa también ¿tores políticos internos o de afuera? las dos de las dos que les gusta intervenir en procesos locales y eso a veces no debería pasar algunas veces es bueno otras veces no tan bueno pero yo siento que ahí hubo algunas intervenciones y dos yo creo que en el tema aunque no todo es responsabilidad mía pero había que hacerlo y era modificar el plan básico de ordenamiento territorial para poder frenar algunas cosas que debían haberse frenado pero no teníamos la plata eso cuesta mucho dinero revisar un plan de ordenamiento territorial pero bueno en parte porque la pandemia nos quitó dos años y en eso todo se suspendió en el tiempo pero me quedan muchos dolores pero no me los voy a sacar un programa en mis redes sociales que se llama lo que callan los alcaldes lo que callan los alcaldes hay muchas cosas que nosotros quisiéramos decir y no las podemos decir por el cargo pero el primer enero las voy a empezar a decir lo que callamos los alcaldes muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente muchísimos éxitos y bueno por acá esperamos verlo más adelante muchas gracias muchas gracias a ustedes y una feliz navidad para todos ustedes para los televidentes en todas partes donde nos vean y un muy muy feliz año 2024 en Sabaneta los esperamos para que vayan y vean los alumbrados que los hicimos con mucho cariño y sobre todo por a este sector del eje cafetero a los cafeteros de Antioquia les hicimos un homenaje Sabaneta tierra de tradición un homenaje a nuestros cafeteros muchas gracias alcalde es momento de hacer una primera pausa pero ya regresamos en la primera mesa de opinión del Antioquia